La verdad, una fecha importante, una fecha en que los argentinos y sobre todo los sanrafaninos lo tenemos grabado en el corazón. El ferrocarril, fuente de crecimiento, fuente de desarrollo en la historia y en los pueblos de la Argentina. Hoy celebrando más esta avenida del ferrocarril en la Argentina. Pero sin, a ver, en esto siempre digo, tenemos que tener memoria. Memoria lo que implica el ferrocarril en las comunidades en los argentinos. Sabemos que hay un esfuerzo muy grande del gobierno nacional en que el ferrocarril hoy llega a los distintos puntos y se viene avanzando. Hoy sabemos que el tren de pasajeros llega hasta San Luis, muy poquito para que llegue acá. Y obvio que venimos en conversaciones, conociendo todos los planes de desarrollo que tiene nuestro gobierno nacional para que el tren llegue a San Rafael. Teniendo en cuenta para poder llegar a Malargue, el desarrollo que también implica el sur mendocino con General Alvear. Así que orgulloso. Y sobre todo, esto es para los niños, para nuestros hijos, que entiendan la importancia del ferrocarril y que se lo puedan comentar. Los padres comentarles a los hijos lo que significa un ferrocarril en el desarrollo de un país. Tenemos todas en contra. Pero tenemos un gobierno nacional que siempre apostó en la gente. Nunca dejó de pensar en la gente. Nunca dejó de darle beneficios a aquellos que no podían viajar en avión, a aquellos que no podían viajar en colectivo. Un gobierno nacional, un Estado presente. Eso es lo que siempre hemos pedido y esta vez lo tenemos. Y viene avanzando. Obvio, es una obra faraónica para poder llegar. Pero está y viene en desarrollo. Muy prontamente llega a Mendoza y seguramente dentro de un tiempo más va a llegar a San Rafael. Hay que estar expectante. Pero no perdamos esto. Esta tarea que tenemos nosotros, los que ya pintamos canas, es hacerle entender y recordarles a nuestros hijos, a las generaciones futuras, el significado que tiene el ferrocarril para el desarrollo de la gente, para el desarrollo de todos los argentinos que tengan acceso a medio de transporte federal. Porque eso es lo que pensamos. Hoy, si vemos lo que cuestan los pasajes de tren, por ejemplo, desde San Luis hacia Buenos Aires, estamos hablando de 1.200 pesos, con camarote, con bar, con todo un servicio que es increíble. Tenemos que apostar en esto, tenemos que seguir creyendo y tenemos que pensar en que nosotros, con esta mirada federal, tenemos que llegar a todos los rincones en la Argentina. En eso estamos. Obvio que lleva tiempo, obvio que cuesta, con todas en contra que hemos tenido, pero se está trabajando fuertemente en ello.